Hey, tu lo sabes, directamente desde México, Latinson Records, el moquejado mexicano, Cisco Records, y la producción, Axel Big. ¿Sale suerte a la disco? Este es un perreo mami, a los cabrones, traigo el bailoteo, empieza el vacilón. Sube la DJ para partir la discoteca, esto que te traigo no lo hace parte feca. Duro, esto que te traigo es el underground puro, para que lo goces y venga el sexo seguro. Hazlo cabrón, reventando las bocinas, atrás, balance despacito y te arreglas. Vale mamita que vamos a vacilar, tu cuerpo me llama y lo tengo que probar. Esta noche conmigo tú vas a terminar, en mi cama bien cabrón, yo me voy a hacer chutar. Mueve la cadera, mami, mueve la cadera, tú tienes el ritmo de hagas de yaquera. Mueve la cadera, mami, mueve la cadera, yo tengo el del pop, ya termino la espera. Mueve la cadera, mami, mueve la cadera, mueve la cadera, mami, mueve la cadera. Mueve la cadera, mami, mueve la cadera, yo tengo el del pop, ya termino la espera. Ok, 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 y yo quiero saber, ¿dónde está la gente que le gusta el reggaetón? Esto es un perreo, mami, a lo cabrón Traigo el baloteo, empieza el vacilón Sube la tigre para partir la discoteca Esto que te traigo no lo hace cualquier beca A turo, esto que te traigo es el underground puro Para que lo voces y vengas esto seguro A lo cabrón, reventando las bocinas Pa' atrás, pa'lante, vas tiros y te arrimas Levante con ganas de ir a vacilarte Véjate, mami, yo quiero ya calearte Véjate, felicito, pa' que empieces el estrampe Porque esta noche nos vamos a ir aparte Esto no se acaba Ok, si tú lo sabes, que venimos con todo 2012, Axel B, Danny, Casanova Mueve la cadera, mami, mueve la cadera Mueve la cadera, mami, mueve la cadera Mueve la cadera, mami, mueve la cadera Yo tengo el remote, y a Ernie no la espera Son Rexcogs Gracias.